Y miren amigos, atracan al estado de Oregon, atrás dejamos la ciudad de Sandy y vamos con rumbo al Montejoz, que es la mayor elevación acá en el estado de Oregon. Es uno de los principales atractivos en este, en esta región de los Estados Unidos. ¿Qué podemos ver? La vegetación consiste en pinos, se los ven cedros. Álamos y otros tantos, ¿verdad?, que pertenecen a las coníferas. Entonces, les diré amigos que la elevación más grande acá en los Estados Unidos se encuentra en Alaska. Es el Monte McKinley o Denali, que tiene 6,190 metros. Y la mayor elevación del mundo es el Everest, que cuenta con 8,848 metros. Está ubicado por allá en China. Y miren, es un ecuestrema hermoso. Tiene, pues obviamente, muy buena calidad en el aire. Tiene una temperatura de ¿cuántos grados? 85 grados Fahrenheit. Algo así como, bueno, saquen la cuenta allí. Convierten a grados Celsius o grados centígrados. Y miren, en relación a Zamora, nuestra ciudad, tiene una altura como de 1,400 metros. Lo cual quiere decir que aquí anda llegando a la mitad, andamos llegando a la mitad de este mundo. Y desde allá, desde Portras, se veía. Y nos acercamos, y nos acercamos, y parece que se nos va alejando. O sea que está lejos. En México, la mayor elevación es el pico de Orizaba. Chequen por ahí qué altura tiene el pico de Orizaba. Se lo parece hasta de Veracruz. Esta región tiene una baja densidad poblacional. No hay pueblos muy grandes. Atrás quedaron. Sin embargo, se puede apreciar que hay infraestructura, porque vean ustedes las líneas de electricidad. Y obviamente, el sistema carretero, pues es es envidiable. ¿Qué más puedo decirles? Que vamos a conocer ahorita este parque y espero que les guste y que forme parte de las memorias del cotidiano 399. estamos tejiendo historias. Y es que, miren, este monte, montaña, pues, es tan grande que cuando viene el avión de allá de de Boise, estado de Aiejo, he podido apreciar que se ve imponente. Desde la parte de arriba se observan los lagos y ahorita se están derritiendo. Pero todavía tiene nieve. ahí lo ven, ahí en medio, aún está nevado. Y aquí se conjugan varios factores. Por un lado la humedad y en este caso la altura que hay sobre el nivel del mar. Eso. hace que se formen una especie de glaciares y que disfrutemos de ese maravilloso ecosistema. Un poquito delicado de la garganta. Y por favor, miren, amigos, les diré y no quiero ensuciar este comentario, lo único que sí les digo es que si no les gusta no tienes por qué poner allí porque hay gente que me ha puesto tienes una voz horrible. ¿Sabes qué? No tengo otra. Si te gusta el canal, bueno, si no, ¿sabes qué? ¿Qué están haciendo aquí? Yo no soy payaso para imitar voces. A veces le hago el chiste, pero no. Tenemos que darle la seriedad que se requiere. Y por favor, les digo, voy a agradecer los comentarios que hagan a ustedes de manera respetuosa porque yo esto lo hago con mucho cariño. esta es una forma de dar a conocer otras culturas y de qué manera nosotros podemos aprender. Aprendemos de todos lados, aprendemos de todos. que lo vea de otra forma allá él. Adelante. Pero ¿sabes qué? Este es mi canal y te agradezco como te digo que estés aquí. Siento aquellos seguidores fieles, orgánicos que siempre están aquí en el canal. A todos ellos mi agradecimiento y muchas gracias. Levanten el dedito y pónganle like. De esa manera el algoritmo del canal detecta y mueve el video y lo promociona. Si tú nos ayudas con eso, si no hay mucha molestia, te lo voy a agradecer. Y me pongo a pensar, amigos, ¿qué nos falta? Para que tengamos una infraestructura como esta. ¿Qué nos falta para que podamos transitar libremente en nuestro país con seguridad? ¿Qué nos falta para tener un país más productivo? Con más justicia social, con más abundancia y sobre todo con más educación. Nada nos ganamos por hacer críticas destructivas. que de veras nos rebajan nuestra condición. Acá los migrantes le echan ganas, trabajan arduamente, ganan, en lo general ganan bien, ayudan a sus familias y obviamente se refleja en el progreso. Así que ya lo sabes. La siguiente vez que hagas comentarios destructivos, quédate en tu casa. Allá están mejor. No vengas a descargar tu frustración aquí. Allá quédate con ellos. Así mismo, un fuerte abrazo, un cordial saludo a la gente que tenga educación. no se ocupa tener grados académicos para que tú tengas sentido común y tengas valores y principios de respeto, de amabilidad, de cordialidad, de agradecimiento. Miren que árboles tan grandes. Yo creo que les pusieron una regla para que estuvieran derechitos. Miren que derechitos están. Me acompaña mi sobrino Ramando. Ramando, de aquí vamos hacia el mar. ¿Hacia dónde? Aquí está el mar adelante. ¿O es al revés? Es al revés de Mahur. O sea, ¿esta es la parte oriente? ¿O es la parte sí, verdad? ¿Area Mahur? O sea, aquí el Oceán del Pacífico ¿hacia dónde está? Al lado para atrás. Atrás, hacia al poniente. Entonces vamos pues a la inversa. Bueno, o sea, nos estamos alejando del mar. Y ya estamos en una región más alta. Déjenme consultar el altímetro para ver a qué altura vamos. Permítanme. Vamos a una altura, amigos, de 405 metros. no está muy alto. Pero recuerden que nos estamos acercando ya más poco a poco a lo que es el polo norte. pues las temperaturas aquí son más bajas. Pero también aquí hay una temperatura elevada que pues nos llega prácticamente casi a los 40 grados centígrados. no precisamente aquí sino allá en lo que es Portland y más allá en lo que es la costa del Pacífico. Aquí es una extensa zona arruinada. Vean ustedes el tipo de construcciones que se estila por acá. y en plena sierra tenemos restaurantes de comida rápida como ese. Son construcciones de dos aguas. ¿Para qué? Seguramente aquí debe caer nieve y mucha para que la nieve resbale y caiga. Por eso son así. Fíjense qué curioso y qué hermoso. Nosotros andábamos por ahí en la tierra caliente en la costa de Guerrero y Michoacán. Calientísimo. Con una escasa vegetación y en la tierra caliente. Llegamos a Uruapan y algo similar a esto. Pero ya no hay de estos árboles. Llegamos a Zamora y ya más calientito. Nos vamos a la Ciénaga Chapala un poco más caliente. porque allí es una depresión prácticamente. Pero miren acá qué hermosas árboles. Yo creo que es conveniente que a raíz de los problemas que ha habido a las altas temperaturas se dice que se está asociado a un cambio climático. Otro es que es actividad solar. Lo cierto es que los lugares donde no hay árboles llueve menos y también hay temperaturas más elevadas y obviamente la población vegetal disminuye. ¿Qué te parece si nos damos a la tarea amigo de poner un arbolito en nuestra casa? Allí coordinamos con los vecinos en el condominio en el rancho revisa bien y cuál sería la planta más idónea que sea natural de allí para asegurarnos que sobreviva urge y es de necesaria de veras necesidad que reforestemos guamúchiles mezquites hasta nopales pero sí hay que hacerlo con las plantas y allí sean en la región entonces en la sierra pues tienes que poner pinos cedros vencinos o llameles ¿Quieres respirar el aire? Sí y vamos a respirar el aire fresco estamos en Oregon y ya vamos llegando al Mount Fuss fuerte abrazo por Dios saludos para todos y miren la fauna es decir la población animal así que hay osos sí lobos venados coobers ¿qué son los coobers? el coobers es el gato de montaña gato montes pumas pumas no aquí no hay pumas no hay pumas sí creo que sí elcos sí bueno mapaches ¿qué es eso? pues es un un roedor hay culebras puede ser pero aquí no hay boas tampoco cocodrilos zorrillitos pero lo que más abunda son los venados es lo que más hay ya estamos llegando ahora sí ahí lo van a ver ahorita no se desespere qué hermoso lugar amigos miren más miren toda esa falda cómo luce miren más ¿qué es Web es miren más miren más tienen miren más las miren las Pinos, cedos Pinos, cedos Árboles No hay aquí Pues Ahí está No hay mucha diversidad Pero Hay Mucha población de pinos Y vamos a ver el monte Ahí está, amigos Nos quedan aquí escasos Unos 15 minutos para llegar Vamos a llegar hasta la punta ¿Se puede subir? Sí No creo Sí, vamos a ir a pie ¿Eh? A pie Bueno, no tendré ningún inconveniente Siempre y cuando tú me acompañes Y te vayas delante de mí Cuenta que trae un burro Un burrito Sí Oh, me parece excelente No, era carretera para subir Hasta allá ¿Por qué no te traes unos renos? Para hacerle yo Oh, 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 oh Podemos subir como a la Si podemos subir Alto Pues subimos hasta donde pueda Pero está el lodge ¿El qué? El lodge Hay una Lodge es como unos hoteles Fíjate que Desde ya desde la parte norte Se aprecia que acá Yo creo que ya casi a esta altura Hay lagos ¿Sí o no? Sí Pues vamos a ver si pasamos por allá Que sea de pasadita Porque Quien viene a Oregon Y no ha visitado El Monteajuste Entonces Lo conoce Esa es mi segunda vez a Oregon Menos profundo Fíjate nomás Y toda la vida viviendo aquí Y después Una vez fue con el Chino ¡Saludos pa'l Chino! El Chino de Cusby Vamos allá de Cusby Allá anda comiendo puras jaivas Y ostiones Y ostiones Y clamatos Con clamato y con chelas Acá no le gusta A mí lo que me gusta de acá Y de pronto Que fresco Estás en aire A mí lo que más me gusta Son los árboles Están hermosos Benditos árboles Que nos dan oxígeno Y nos atraen la lluvia Rotemos un árbol Respires aire Por aire puro Así es Aquí también el tiempo de nieve Aquí se esquia ¿Sí? Sí Oh, aquí ya vienen los esquiadores Claro, estamos en julio Ahorita no No, ahorita no Estamos en verano ¿Y ahí ves? Sí, quiere decir Que en el mes de diciembre aquí estamos Casi todo hielo En nieve Diciembre, enero, febrero y marzo ¿Y está más restringido el acceso? ¿Cómo nos va a poder? No tiene limpio, todo el tiempo lo limpian Pero a veces se deja en mucha nieve Y tienes que medir en cadenas En las llantas Bueno, puede avanzar Vamos a hacer un pequeño corte, amigos Porque ya van 23 minutos Entonces hay que suscribirse al canal Gracias por acompañarme En este recorrido Con dirección Al Monte Hood En el estado de Oregon Rumbo a las Arquillas Oh, no ¿Qué pasó? No puede, vale Saludos para familias Arquillas Y en la ciudad de Zeylau En el estado de x���